Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Una joven camarera y cantante conoce a un hombre mayor. Deciden iniciar una relación, pero no todo salió como lo pensaban. Porque él podría haber sido tu papá. Después de una noche de fiesta, él siente que todo termina. Algo extraño le pasa. No sé. Papá, yo te dije. ¿Qué mierda tenía moretones en el cuerpo? Me haría la cabeza. ¿Dónde vamos? Y lo traje lo más rápido que puede. Sí, doctor. En el hospital, Orlando muere. Entonces Marina es señalada como principal sospechosa de la muerte de Orlando. Y a esto se suma su condición de mujer transexual. Ella debe luchar contra esta situación para salir adelante. De origen chileno, esta película dirigida por Sebastián Lelio y Género Drama es muy buen fin para no perderse. Orlando es un ser querido para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!